Hoy se ha hecho la recepción de un intercambio de un instituto de Suecia con el Instituto San Isidoro de Los Dolores. Se va a hacer una visita guiada por el Partido Consejitorial a la parte de una serie de actividades con rutas y visitas turísticas por la ciudad. El fin del intercambio es conocer las actividades de tiempo libre que realizan los jóvenes en Cartagena, qué servicios de juventud tienen para poder, lo que sea interesante, poder trasladárselo a los jóvenes en el Instituto de Suecia.